Saludos, soy Emanuel Hernández y para el día de hoy les traigo esta chulada, esta música de la que me gusta, de la que te pone a imaginar lo bueno que no tenía el vinil adentro, que te pone a imaginar ahí cosas locochonas y pues bueno se trata del primer full, el primer larga duración de Oculto que ya los habíamos escuchado por ahí con su EP Caos, Cosmos y Cataclismos y que también pues bueno me voló la cabeza aquí en Penumbra pues bueno lo que hacen es expandir un poco las posibilidades que tiene el ser una banda únicamente con bajo y batería eventualmente pues bueno algunas voces, la verdad pues lo hicieron bastante bien salió por ahí una edición también en CD con una portada muy muy distinta a esta que de hecho por ahí descubrí, no sé si se alcanza, aprecia si se ve que a primera vista lo que tenemos pues bueno es unas franjas en un tono ahí entre el morado y el color vino o el púrpura, de hecho pues bueno son los tres colores y de hecho pues bueno si tienen unos lentes de estos, unos lentes 3D la verdad es que da un efecto bastante bastante chido, ustedes no lo no lo podrán apreciar pero créanme que se ve, se ve se ve como resaltan las letras y si lo mueves pues bueno da un efecto bastante, bastante bueno eso es bueno una simple curiosidad no creo que haya, se haya pretendido eso o no lo sé y pues bueno acá podemos ver una edición en vinil pues bastante bastante buena que incluye además pues bueno su buen insert aquí donde podemos ver a los integrantes que son pues bueno el señor Adam Najera en el bajo y la voz y Jerzo Paredes en la batería y aquí podemos ver pues bueno un buen bajo Reckenbaker un bajo de alto calibre en cuestión de bajos Reckenbaker es algo así como un tanque de guerra por eso también pues bueno lo usaba Lemmy acá podemos ver pues un póster también bastante chido que este no creo que tenga también el efecto 3D así que pues bueno lo guardamos un poquito algo que me gustó bastante es bueno no voy a batallar tanto ahorita con el insert lo voy a dejar por aquí me gustó pues bueno la funda viene bastante bien protegido viene con una una parte de plástico así que queda muy bien protegido el disco lo único malo es que pues puede generar un poquito de energía de electricidad estática y luego se le pega el polvo al vinil pero bueno iba a hacer la reseña con este sacaron el sonido de Bandcamp pero pues bueno creo que lo vamos a hacer con el con el vinil y pues bueno chequen nada más un buen vinil delgado y pues bueno aquí tenemos el sello que lo sacó que es things from beyond de quienes también pues bueno se incluye un un sticker que por ahí lo tengo pegado en una de mis guitarras aparte pues bueno un sticker de de oculto y como les decía el el disco lo que hace pues bueno es ampliar las posibilidades que ya nos mostraron en su primer EP y algunos demos por ahí que han sacado y pues bueno vamos a empezar y empezamos con el tema satánica que es un tema lento este un tema lento que si incluye voces que son casi casi como como una invocación en este track como que pues bueno se van un poquito por los instrumentos un poco más limpios les voy a poner más esto y como les digo es bien interesante ver lo que pueden lograr únicamente con lo que es la base rítmica de una de una banda de rock la verdad es un sonido que siento yo bastante bastante agradable muy profundo muy muy chido vamos a escuchar un poquito del tema llora sangre y aquí vemos pues bueno un un efecto no sé si es guá pero este pues este efectillo ahí como que me me causa mucha este mucha curiosidad siento o imagino yo al escucharlo precisamente como el escurrir de un líquido espeso obviamente como la sangre por el tema llora sangre y este es de los temas junto con de la penumbra que ya lo vamos a escuchar ahorita este que tiene un muy muy buen groove por ahí otro usuario de los bajos rickenbaker pues bueno era el el señor clickporton y ya saben que sonido le sacaba al bajo así que en si yo a penumbra los relaciono un poquito más con con black sabat aunque el estilo de bajo que tenía jaser poplar pues bueno era un poco más más sucio mucho más agresivo este creo yo que influenció también mucho a 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 en a a a a a a a a a Pero bueno, aquí con lo oculto hay un desarrollo mucho más eficaz creo yo del instrumento en el sentido que pues bueno lleva todo el peso melódico dentro del grupo. Pero bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de Memento Mori que es uno de los tracks cantados de este disco. Un muy buen grúbel que se agarran todos los temas. No sé si quejarme de que las voces pues bueno, están un poco enterradas entre la música. La verdad es que creo que dan un efecto bastante bueno así. También pues bueno, el estilo de canto digamos es bastante peculiar. No es un canto así como palucir el bozarrón sino más como, como les digo, como una especie de invocación. Pero bueno, es bastante, bastante efectivo. Es muy como si estuvieran cantando al aire libre. De hecho, siento yo que puede ser que las voces no las hayan grabado con un micrófono directo. Sino como en un cuarto grande, no sé, con el micrófono un poco alejado para dar ese, como que ese efecto de cierta lejanía. Bueno, es bastante interesante. Bien, pues bueno, este tema también Memento Mori que nos habla de prepararnos para el momento de morir. Muy, muy chido. Ahora pues bueno, vamos a darle vuelta al vinil y vamos a escuchar, creo yo que mi track favorito, que es de la penumbra. Y como les digo, este es mi track favorito porque hablo mucho de lo bajo en este, a la hora de hablar de oculto. Pero la batería, la verdad es que también pone bastante de su parte y sobre todo en este track, la batería tiene un rol bastante protagónico. Es el tema más largo del disco, creo yo, pues bueno, porque no le da tanto así como el título al disco, pero pues sí, es de la penumbra, el disco, penumbra. Ustedes me entienden, ¿no? Pero bueno, aquí sí me gustaría que ustedes le pongan algo de atención a la batería. Aquí es más el bajo el que va acompañando a la batería, el que va marcándole como el beat, mientras que la batería va haciendo, pues bueno, otras cosas. Un tema para escucharse a volumen alto. ¡Vamos! 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 Es hipnótico Vamos a adelantar un poquito Otras partes bien bien interesantes De este tema Chequen nomás Chequen nomás esta parte siempre me saca de onda se alcanzan a oír unas voces unas voces desde la penumbra es un muy buen tema este es de esos temas que a uno como baterista lo dejan todo pinche sudado y bueno a mi eso me gusta me gusta sudar, me gusta lo físico dentro de la música y bueno también este rollo hipnótico esotérico que tiene este tema me encanta la verdad es de mis temas favoritos después de esto pues viene una especie de decreciendo que vamos a escuchar ahorita ahí va le meten más intensidad y también es bien interesante la mayor parte del tema como la primera parte casi no usan digamos los platillos aquí le dan un poco más también de realce y de protagonismo a los platillazos pero la verdad he estado tentado también a echarme el palomazo aquí con este con este track espero es que digo tiene bajo y batería entonces igual me gustaría meterle por ahí unas guitarras para hacer un experimento porque la verdad híjole no es que le falte al tema absolutamente nada así está perfecto pero pues dan ganas de entrarle la neta está muy muy buen tema pero bueno vamos a escuchar ahora Dense Macabre otro tema con muy buen ahí está la danza macabra y si empieza como con una danza y no sé si será la danza de los viejitos de los machetes o de qué jejeje este tema está muy bueno como les digo para reventar bocinas o escucharlo con audífonos y sentir como como retumba el bajo en las orejas la distorsiona todo y hay algún sonido ahí medio tremulante es bien interesante también escuchar el vinil porque bueno aquellos que tengan la costumbre de estar muy cerca de la tornamesa sabrán que pues bueno los tomos este más agudos más altos pues bueno se alcanzan a percibir directamente de la aguja entonces da un efecto bien muy chido con los con los platillos un tema muy muy macabro efectivamente muy muy bueno y pues bueno ahora vamos a escuchar ya lo que es el último y pasamos de lo macabro a lo fúnebre este último tema titulado precisamente fúnebre en el cual pues bueno tienen algunos invitados este que son Rolo Riemer en solo de guitarra y Miguel Vázquez en los teclados le dan un poquito pues bueno de más de de realce también a al sonido de la banda este tema pues bueno también también tiene voz en esta ocasión pues bueno no le pedí las letras así que déjenme leer un poquito aquí dice entre unos rezos lágrimas se puede sentir que es el fin enterrado en el fango no hay luz que puedas sentir las plegarias a tu alma satán las escuchará caminando entre muertos perderás la esencia de vivir fúnebre no duele por siempre fúnebre este disco también podría ser como el soundtrack para escuchar alguna película de terror de los 70 algo del señor tabuada no sé el libro de piedra veneno para las hadas hasta el viento tiene miedo no me parece tanto pero tiene esa onda precisamente esa onda psicodélica setentera oscura de hecho como les digo yo los lo relaciono mucho también con Black Sabbath obviamente pues bueno el rollo doom stoner muy influenciado por los primeros discos de Black Sabbath sobre todo también al ver la portada aunque no tenga nada que ver pues bueno yo recuerdo mucho el Master of Reality que también tenía esa onda muy sencilla pero psicodélica y oscura definitivamente un muy buen disco si ustedes están un poco cansados como que de la sobreproducción que hay ahorita este de esta búsqueda inútil de la perfección y de los excesos de florituras pero no este es un disco que tienen que oír ir como que a lo básico ir a la parte oculta de la música que pues bueno la la sección rítmica pocas veces recibe la la tensión y este y como les dijera el la presencia que se merece el reconocimiento que se merece la ahora si la las columnas de la música ¿no? que es el bajo y la y la batería al menos en la música de rock es la la espina las vértebras fue el nombre correcto son son como los castillos y los cimientos de la construcción así que pues bueno es es muy bueno tener discos como este precisamente para aprender a apreciar esos pequeños detalles si lo quieren ustedes escuchar pues bueno les dejo el link aquí en la en la descripción tanto de la banda como de su bandcamp no sé si todavía tengan copias del minuto espero que algunos de ustedes pues bueno puedan comprar una o comprar el CD cualquiera de las dos opciones es bastante buena para disfrutarlo y pues mientras pues bueno échenselo en bandcamp o en YouTube yo soy Manuel Hernández y le voy a dar otras cuantas vueltitas a este disco que tiene varios varios detallitos que hay que irle pescando y pues bueno nos veremos pronto con otra video chau chau